Hola amigos esta vez un nuevo video, esta vez acuarios de suscriptores Muchas gracias a todas las personas que decidieron enviar sus acuarios Así que sin más comenzamos El primer acuario o bueno la primera persona que envió sus acuarios es Baryonyx El cual nos muestra que tiene probablemente una pareja de Óscares muy hermosos También tiene un Plecostomus y un Peje Lagarto El acuario está bien para los Óscares y para el Plecostomus El Peje Lagarto a pesar de que está de ese tamaño y probablemente no ataque a los Óscares ni al Plecostomus Si en un futuro va a necesitar un mayor litraje Sin embargo por lo demás déjame decirte que has mejorado bastante También nos muestras un acuario de Goldfish el cual está muy bien Recuerda solamente cuidar el agua, la calidad Pero sin embargo has progresado bastante, muchas felicidades Y también nos llegas a mostrar un apacú La cual está muy bien porque ya la cambiaste de lugar Ya se encuentra ella sola en un lugar Ella va a necesitar en un futuro mayor litraje Pero muy bien Sin duda has progresado bastante El siguiente acuario es de Chris Fishers Y tu acuario es de africanos Cíclidos africanos No sé bien en qué litraje esté Pero sí te recomendaría que si tienes la posibilidad Que los tuvieras en un litraje mayor Ya que probablemente sea un acuario de entre 20 a 40 litros Más o menos le calculo Pero de recomendación es un acuario si se puede de 200 litros Si no se puede Aunque sea uno de 100 litros Pero igual procura cuidar la calidad del agua Pero no te preocupes Son errores que todos hemos cometido cuando iniciamos Así que muy bonitos tus cíclidos El siguiente acuario es de Chino Camacho El cual tiene cíclidos americanos El espacio está bien También logró ver un Plecostomus Muchas felicidades El otro pez negrito No sé si sea un cíclido jaguar Con una pigmentación más oscura Y no sé si igual me puedas comentar Pero muy hermosos peces Bueno, los últimos acuarios Es de los peces del corona El cual es un niño Igual muchas felicidades Has progresado bastante Y veo que tienes ahora una viuda negra Que es la que Bueno, son los acuarios más recientes O más actualizados que he visto en tu canal También tienes un gato cola roja Un peje lagarto Y un pangasio pequeños Y también posees un acuario más grande Ahí tienes cíclidos Ahí tienes cíclidos Pacú Un pangasio más grande También tienes silvers Espero no tengas problemas de compatibilidad Ya que puede haber un poco de sobrepoblación en tu acuario Pero si no tienes problemas de compatibilidad Porque hay personas que se les llega a dar eso De que no tienen problemas de compatibilidad en su acuario Entonces déjame felicitarte Porque tienes un acuario muy hermoso Solo recuerda que Como veo que tienes peces pequeños Esos peces serían para Monster Tank Esos peces necesitan muchos litros Sin embargo No te deprimas Sigue progresando Pero recuerda que Esos peces Llegan a ser muy difíciles de mantener También quiero desearles muy felices Fiestas a todos Que tengan una feliz navidad Por parte de Acuarios Con mucha suerte De verdad La pasen muy bien Bueno a todos Quiero agradecerle Muchas gracias por haber enviado sus acuarios Recuerden que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo Está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Co Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!